La verdad que muy satisfecho, ha tenido resultados por más de 500 millones, casi 600 millones y eso es lo importante, con una importante cifra en cuanto a préstamos, que también es importante porque fue a cada uno de los sectores, con un crecimiento importante de depósitos del sector privado. Así que bueno, feliz de que el banco tenga esta solvencia, esta liquidez, que nos permita a nosotros como provincia también utilizar esta herramienta para poder acompañar el desarrollo de la misma. Es una entidad financiera pero con un rol social muy importante, también apoyando al sector productivo de la provincia, por eso han crecido también los depósitos en el sector privado y también creció los préstamos como ustedes lo acaban de ver. Es el rol social del Banco Chubut, acompañando permanentemente a la provincia y también como lo caracteriza el Banco Provincia, su altruismo, por eso yo lo quiero felicitar y lo felicité al presidente, al vicepresidente y a todos los miembros del directorio.